Los chicos que me acompañan son, bueno, cada músico y profe, ganadores en los rubros de lo que fue el certamen prevaradero. En esta oportunidad no voy con bailarines, ni mucho menos voy con un compañero de danza que es Rafita Mirahuel, que bueno, vino hasta acá pero está laburando con nosotros. Y bueno, la idea es poder recaudar los fondos que necesitamos para realizar este viaje, que es muy breve, así que estamos como haciendo de todo para poder llegar. Bueno, comentarles primero que nada que salió el proyecto de poder participar en Baradero 2022, que se hizo en Cholila. Y bueno, fue todo ahí en medio de la corrida, a ver si llegábamos o no llegábamos, pero nos anotamos y fuimos, creo que llegamos todos bien, me era la pura, pero llegamos. Así que, bueno, pudimos clasificar lo que fue en ocasión inédita, pareja de samba estilizada, pareja de samba tradicional y los chicos de Zulpa de Itarán en conjunto instrumental. Bueno, ahora que estamos haciendo para juntar la plata, próximamente va a ser un mate bingo, el domingo 30 de enero, en el Zoom de la Escuela 112. Así que, invitarlos a todos y, bueno, para que vayan a pasar una linda tarde. Nosotros ahora estamos armando los cartones y cualquier cosita, bueno, largamos un flyer donde están los números de celulares en los que se pueden comunicar o no escriben por Face y bueno, le alcanzamos los cartones. Vamos a dejar todo, a representar lo mejor que se pueda a la provincia, a la localidad. En mi caso, yo voy a representar a Esquel y también voy a representar a mi pueblo, que soy de Teca. Y creo que es la primera vez que alguien sale de ahí a un festival tan grande como Varadero. Así que vamos a dejar lo mejor, a dejar la provincia lo mejor posible. El trabajo fue como muy poco el tiempo, estamos con los eventos encima, como comentábamos, era muy fin de año. Si no me equivoco, fue en noviembre, ¿no chicos? El pre-Varadero que se realizó en Chalila. Lo importante es que es la primera vez que se hace en Chubut, o sea que Chubut tiene sede para un festival tan importante que es, bueno, Varadero en Provincia de Buenos Aires. Así que haber podido traer cuatro rubros de todos, que había muchísimos, y había gente de la Comarca, había gente de la Costa compitiendo y demás, nos parece que es un mérito que hemos ganado con mucho sacrificio, con horas de ensayo, de capacitaciones, de todo ese trabajo que es el que no se ve, porque después uno está arriba del escenario tres o cinco minutos, y son años. Y por eso es, digamos, como nuestro pedido de que nos den una mano para poder llegar, porque reiteramos, como lo dijimos en otras oportunidades, aún no hemos tenido como una ayuda o alguna balda de alguna institución o algo, es todo a pulmón, vendiendo numeritos. Y la verdad es que es muy difícil, pero bueno, siempre contando con el apoyo de la comunidad, que eso es lo más importante, la gente es quien nos ayuda todo el tiempo. Sí, porque siempre estamos hablando de miles de kilómetros, y la verdad es que cualquier transporte que uno solicite, por ejemplo, tanto como nos pasó para ir a Córdoba o a Buenos Aires, estamos hablando de 200.000, de 300.000 pesos para arriba, y la verdad es que son cifras para nosotros inalcanzables, porque hablando solamente de lo que es el transporte, es decir, hay que sumarle lo que es alojamiento y comida, y hablar. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, ahora que justo hoy venimos charlando con los chicos, es que estamos buscando, por medio de donaciones, le ofrecemos publicidad, o sea, cualquier cosita que nos quieran donar, nosotros le hacemos publicidad a su emprendimiento o local, así que cualquier cosita que nos avisen y nos vamos organizando. Bueno, dejo el mío, 546105. Sí, el mío es 534194, y creo que cualquier mínima donación, nosotros no pedimos nada, simplemente con una mínima colaboración, ya nos ayuda un montón.